... ¿Su nombre? Laura. ¿Qué le pareció la película? Bueno, en realidad superó todas mis expectativas la película. Yo había leído la trilogía, pero no esperaba ver plasmado todo lo que vi en estas horas de película. La verdad, impresionante. Y una de las cosas que me llamó la atención, que más tocó en mí, es, bueno, tiene que ver con mi profesión, yo soy abogada, y ver, está bien que esto no ocurre acá en este país, pero ver cómo se manipula la justicia en pos de intereses y cómo, está bien que después, digamos, la verdad sale a la luz, pero uno trabaja todos los días, todos los días uno intenta hacer justicia, ¿no? Cuando va al estudio, cuando atiende un cliente, cuando va a los juzgados. Y ver cómo se, desde las esferas altas, cómo se trata de manipular la justicia, es como indignante. Pero bueno, la verdad siempre triunfa. Y eso es lo que me llegó, ¿no? Me tocó más de cerca. ¿Y usted recomienda a las personas que vengan a ver la película? Sí, yo recomiendo, es impactante. Hay escenas que llaman mucho la atención por lo fuertes que son, y la verdad que uno se va muy como exaltado del cine. La verdad que es muy recomendable. Muchas gracias. Por favor, adiós.